¿Qué es la Cuaresma? El mismo Dios, que nosotros seamos misericordiosos como Él lo es Con la oración, con el ayuno, con sobre todo las obras de caridad Nosotros vamos a manifestar la misericordia de ese Dios que tanto nos ama y tanto nos quiere Que en esta Cuaresma, abriendo nuestras mentes y nuestros corazones Todos ustedes y yo, todos nosotros seamos capaces No solamente de vivir el Espíritu que el Señor nos pide Sino de testimoniarlo, haciendo que otros se acerquen y se conviertan Que Dios nos bendiga en esta Cuaresma Y que como nos dice la Palabra de Dios Seamos misericordiosos como Dios, Padre, lo es con nosotros